Al menos 15 mil personas, entre estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, marcharon en Culiacán, Mazatlán, Huamúchil, Aome y Los Mochis. Indicaron que la marcha era para defender la autonomía universitaria. El martes, un juez otorgó a la Fiscalía Estatal la medida cautelar para que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quedará separado de su cargo mientras es investigado por ejercicio indebido del servicio público, por la compra de tortillas para las casas de los estudiantes durante la pandemia, cuando estas casas se encontraban cerradas, por un monto de 45 millones de pesos. También fueron separados del cargo cuatro colaboradores de Madueña, entre ellos la directora de Planación y Desarrollo, Soyla Gaxiola, y el director de Construcción y Mantenimiento, Jorge Pérez. La Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy se planta en pie de lucha, y se planta en pie de lucha porque ayer fuimos atropellados por la mafia del poder del Estado de Sinaloa. Vamos a seguir en la lucha hasta que la justicia federal nos reinstale. Los universitarios de todo el Estado hemos tomado la plaza pública para decir que ya basta. Lucha por las cosas, y el periodista, que nos vemos en todos los editores. ¡Vamos! Gracias por ver el video